Paso Minecraft pero los aldeanos me hacen regalos, pero no regalos cualquiera, sino regalos con los objetos más chetados de Minecraft. Por lo que tendré que visitar distintas aldeas de Minecraft para equiparme y finalmente derrotar al dragón para terminar el juego. Si eres nuevo en el canal o todavía no estás suscrito, puedes suscribirte y activar la campanita de notificaciones ahora mismo totalmente gratis. Ya que según YouTube, todavía el 65% de la gente que ve mis vídeos no está suscrita. Así que suscríbete y transformate en uno de mis mejores amigos. No olvides que tus likes son muy importantes para que hagamos más vídeos de este estilo, así que si quieres que me pase Minecraft con otros retos, no olvides reventar ese botón de me gusta. Y si ya quieres transformarte en uno de los mejores fans de Carlos Casen, lo único que tienes que hacer es seguirme en mi Twitter y en mi Instagram, que como siempre te los dejo en la descripción. Pues efectivamente chicos, hoy vamos a tener que buscar la mayor cantidad de aldeas de Minecraft porque son los aldeanos los que me van a ayudar, como siempre, a terminar la partida de hoy. Ya que me van a dar objetos chetados como regalito. Lo único que voy a tener que hacer es irles a visitar y darles clic derecho con el ratón. Cada vez que interactuemos con uno me puede dar todo tipo de bloques. Desde bloques de madera, que suele ser raro el caso, hasta las mejores espadas de netherite de la historia de Minecraft. Así que ovejita, no vayas buscando aldeanos que son míos. Como no sé si voy a tener suerte y a encontrar rápido una aldea o en cambio voy a estar horas y horas dando vueltas por el mundo de Minecraft, voy a hacerme unas herramientas principales de piedra. Principalmente un pico, una espada y un hacha para pillar más madera para luchar contra los enemigos o si fuera necesario irme a minear. Eso sí, espero que tengamos suerte y no tengamos que utilizar ninguna de todas estas herramientas. Piquito por aquí, ya lo tenemos todo, cuidado que me vuelvo a hacer otro pico y ya tengo uno. Ahí está y ahora sí que sí, ya estoy totalmente preparado para explorar. Queridos aldeanos, prepararos porque espero que ya tengáis todos los objetos chetados listos para darme. No sé si cargarme alguno de estos animalillos. A ver, las ovejas sí porque me pueden ser útiles para hacerme una cama. Ovejita por aquí, ovejita por acá y creo que teníamos una aquí. Ven conmigo compañera, perfecto. Y, oh, vale, pues hemos tenido suerte. Creo que esas escaleras son el techo de una casa de aldeanos, así que vamos para allá. Aquí tenemos al primer amable aldeano que me va a dar regalitos. Todo un granjero y dándole clic derecho, ahí está. Me aparecen objetos chetados en el inventario. Ya tengo una espada de diamante, no está nada mal. Y un piquito bueno, unas botas que la verdad me van a venir muy bien. Y una pechera. El libro tiene empujedos, no es que sea gran cosa. Pero fijaros cómo también me ha dado otros objetos. Como, por ejemplo, un fragmento de nederite. Oye, aldeano, muchas gracias. Me va a venir muy bien. Vamos a ver si alguno de sus vecinos también me quiere dar algún regalito. Estas manzanas y estas esmeraldas me las voy a llevar por si fuera necesario. Y en esta casa creo que hay otro señor, el señor cartógrafo. A ver, dame regalitos, señor. Uh, vale, un casco. Ahí está, hay unos pantalones. Así que en apenas menos de un minuto ya vamos full diamante. Así que ya no le tengo miedo a nada. Y vamos a ver qué más cosas me ha dado. Esta pechera casi que no la quiero. Unas flechas siempre vienen bien. Y un poco de hierro. Y aquí que tenemos, atracción 2. Vale, 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 voy a tener que ir limpiando mi inventario. Porque si no, cada vez que hablé con un aldeano, eh, inventario petao. Señor clérigo, ¿qué tipo de regalos tienes para mí? A ver, muéstramelos. Vale, se me han caído en la mitad del suelo. Es lo que tiene tener ya el inventario petao. Así que voy a ir tirando cosellas. Por ejemplo, esta espada no la quiero. Esta pechera, pues la verdad, es bastante mejor que la que yo tengo. Todo esto fuera, ya que no tengo intenciones de buscar un caballito. Golpeo 4, vale, mejor que lo que tengo. Y aquí tenemos esto, pero tiene maldición de desaparición. Es un pico súper rápido. Vale, esto me lo quedo. Parece ser que ya no me ha dado más regalos. Y fijaros que no solo me están haciendo regalos como objetos, sino que ahora tengo 52 niveles. Gracias, señores aldeanos. Sois mejor que Papá Noel. ¿Los bebés aldeanos también darán objetos? Vale, pues parece que hemos comprobado que si me han dado diamantitos, que no está nada mal. Protección 4, pues esto sí que me lo quedo. Esta pechera debe ser la que tiramos antes, que la he debido de volver a recuperar. Y fijaros como poco a poco ya tengo hasta lingotes de netherite. Y lo mejor de todo, chicos, es que nosotros podemos buscar un aldeano sin trabajo y spamearle el click derecho para que me dé miles y millones de regalos. A ver si encuentro un aldeano sin trabajo y os lo enseño porque va a ser la mejor manera de equiparnos con los objetos más chetados del juego. Fijaros que tenemos unas botas con paso helado y puede ir congelando todo el río de Minecraft. Bueno, ya sabéis que este hielo dura muy poquitito, en apenas unos segundos va desapareciendo, fijaros. Pero a los calamares la verdad es que es una manera de cargaroslo bastante sencilla. Simplemente tenemos que pasar por al lado de ellos y ya conseguimos mucha tinta. A ver, ¿hay algún aldeano por aquí que no tenga trabajo para poder enseñarle a mis chicos, a mis withers, una manera de ser súper ricos? ¿Usted qué me va a dar? A ver, me ha dropeado muchas cosas. Por ejemplo, aquí hay un libro, puede ser interesante. Caída de pluma. Eh, pues la verdad, no lo veo yo muy interesante. Una pata con... una pata, sí. Una pala con mendin. Y por aquí tenemos un casco, que el casco sí puede ser curioso. Protección contra el fuego y reparación. Vale, eh, podría hacerme un yunque y ya que tengo tantos niveles, ir fusionándolos. Vale, me parece buena idea. Mirad, chicos, por ejemplo, aquí tenemos un aldeano bebé y lo que puedo hacer es darle muchas veces clic derecho, clic derecho, clic derecho. Y como veis, voy dejando atrás de mí un rastro de los objetos más chetados de la historia de Minecraft. Pero, lo que yo estoy buscando y creo que va a ser lo más importante o lo más chetado que me pueden dar los aldeanos, son armaduras de netherite o incluso ojos de lend, para no tener que ir a cargarme endermans, etcétera, etcétera. Pero no parece que vayamos a tener suerte, eh. Por aquí veo cuarzo, veo hierro, veo oro, pero no veo nada de netherite. Excepto los lingotes que ya tengo. Bueno, puedo mejorar yo las cosas directamente. Aparte de yunque, también me voy a hacer una mesa de herrería. Ya sabéis que gracias a esta mesa podemos pillar, por ejemplo, esta espada de diamante y con un solo lingote transformarlo en una espada de netherite. Así que voy a intentar conseguir la mejor equipación gracias a los objetos chetados y luego transformarlo todo. Por lo menos, señor aldeano, ese es el plan. Aunque se me está liando un poco, veo por aquí demasiados objetos. Clint, he hecho un aldeano sin trabajo y generamos un mar, literalmente, de objetos chetados. Me parece fantástico. La verdad, en cuanto a armadura, no tengo todavía lo correcto, pero ya tengo una buena pechera, ya tengo unos buenos zapatos. Protección 4 en los pantalones no está nada mal. Es decir, poco a poco va mejorando. Y la espada también. Pero visto lo visto, no me va a dar ni varas de blaze ni ojos de ender. Así que voy a tener que ir a buscarlos. Pero para facilitarme las cosas, estoy buscando, por lo menos estoy súper centrado en esto. Precisamente, en conseguir una espada con botín 3 y filo 5. La verdad, ya tengo todo lo que necesito. Así que lo siento, espada. Te quedas por aquí y esta me la quedo. Gracias a... Por cierto, mirad qué pedazo de pico. Gracias a esta espada de botín 3, voy a conseguir las varas de Lend y las ender pearls súper rápido. Así que voy a ver si encuentro unos pantalones un poco mejores y un casco un poco mejor que el que tengo. Y yo creo que ya estamos preparados para seguir con el reto y finalmente terminar Minecraft. Tras generar bastantes bares de ítems, creo que ya lo tengo todo. Lo primero que quiero transformar, por cierto, abandonar esta espada. Que si no me voy a equivocar, lo que os digo, lo primero que quiero transformar es mi espada de netherite. Con este botín voy a poder solucionarme la vida bastante. Lo siguiente que quiero hacer es mi armadurita, que la tengo por aquí. Que, por cierto, voy a abandonar el resto de piezas que así no me voy a equivocar. Bueno, no pasa nada por la netherite. Toda mi armadura la quiero subir, obviamente, a netherite. Un casco, como veis, está bastante bien equipado. Me gusta bastante. Ahí está, lo transformamos. Una pechera que tampoco está nada mal. Los pantalones, lo mismo. Es una bastante buena armadura. Y los pantalones igual. Creo que todo consta de protección 4. Que así no me equivoco es la mayor protección que se puede tener en Minecraft. Y también irrompibilidad para que me dure. Así que con esto ya soy el jugador más chetado de este mundo de Minecraft. Bueno, y también el único porque no está en modo multijugador. Pero bueno, esos son pequeños detalles. Y también, chicos, voy a pillar por aquí unos palitroques para graftearme un arquito. Ahí lo tenemos. Y a este arco le voy a sumar el libro de poder 5 que he conseguido antes. Con esto ya será un arco bastante poderoso. Y ya os digo, tampoco pretendo cargarme al dragón con el arco. Pero obviamente, mientras lo use, pues que sea un buen arco. Ya que para eso tengo mi espada. Para darle unos buenos golpes. Tengo dos stacks de flechas. No sé si conseguir alguno que otro más. Yo creo que sí. Voy a partir esto así. Y paso por encima del montón de ítems. Y automáticamente ya tengo un tercer stack. Y nada, pues ha llegado el momento de ir al Nether a cazar Endermans y Blaze. Lo siento, señor cerdo. Hasta luego. Creo que lo mejor para encontrar lava obsidiana va a ser directamente buscar una mina. Así que vamos a picar hacia las profundidades más peligrosas de Minecraft. Que ya veremos dónde acabamos. Y pues mira. Oh, vale. En una ravir y con diamante. Vale, 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 perfectísimo. Bueno, no lo necesito, pero siempre me hace ilusión encontrar diamante. Hola, señores. Vale, por aquí veo que tenemos bastante lava. Aunque yo realmente lo que busco es obsidiana. Y nada, me tendré que hacer un pequeño cubo para llevarme un poco de agua y así craftear, bueno, o generar yo directamente la obsidiana. Voy a llevarme por aquí, obviamente, este diamantito. No puede faltar. Aparte tengo un pico con fortuna. Eso siempre es bueno. Es que me encanta, me fascina pecar diamante. Y vamos a ver si encontramos por aquí, como os digo, algún charquito de lava o algo similar de donde no puede ser. Oh, más diamante, vale. Donde podamos sacar un montón de obsidiana. A ver, tampoco necesito tantas, ¿sabes? Yo solo quiero hacer un portal. Con eso ya soy el hombre más feliz del mundo. Señor zombie, gracias por protegerme el diamante. 22 hemos conseguido. Oye, nada mal. Vale, por aquí no hay nada. Y como solo tengamos esto de lava, pues menudo fail. A ti, queridísima lava, te estaba buscando yo. Vale, con esto ya voy a poder tener un montonazo de obsidiana. Que me voy a hacer un poco de hueco en el inventario. Voy a guardar aquí mi diamantito. Y ya sabéis que yo siempre suelo hacer los portales. Utilizando la táctica de pillar un cubito de lava y un cubito de agua. Y así poco a poco, pues, ir consiguiendo construir el portal sin necesidad de picarlo. Pero ya que tengo un pico tan bueno, pues no me voy a complicar. Directamente pillo los bloques necesarios de obsidiana. Y nos vamos para el nether. El nether es a dimensión en la cual puedes estar años y años explorando. Para no encontrar nada o encontrar una fortaleza rápida, como es mi caso. Pero ahora que no tenemos que encontrar un spawner de Blaze. Y por aquí... Oh, vale, hemos tenido suerte. Ya hemos encontrado uno. Lo único malo es que está cayendo lava desde ahí arriba. Se me van a quemar o todas las varas o me voy a quemar yo directamente. A ver, si me da el fuego no me preocupa mucho. Ocho, pero a ver cuántas varas me ha dado gracias al tener la espada de botín. Eh, voy a tirar, pues no sé, mismamente esto. Cuatro varas de Blaze. Vale, con cargarme otro, como un que consiga ocho, yo ya soy feliz. Bueno, son las que necesito. Este no me ha dado ninguna. Gracias, espada de botín, por ser tan simpática y trolearme. A ver si Carlos es capaz a cargarse este Blaze sin matarse. Ven aquí, señor, por favor. No, es que se va a caer a la lava, tío. Ahí está y la sepilla en el aire, nueve. Vale, perfecto, con esto ya tengo más de dieciséis de polvo de Blaze. Y ahora a buscar Endermans. Encontraré alguno por aquí porque ya sabéis que se pueden generar también en el bioma normal de Minecraft, en el que, del Nether, donde estamos. Pero también donde más se generan son en los bosques verdes. Así que a la hora de encontrar esta fortaleza he tenido relativa suerte. A ver si a la hora de encontrar un bosque de los verdes, que nunca me acuerdo el nombre, ya os digo, tenemos más suerte. Nada, este es uno de los rojillos. Dios, es que nunca me acuerdo de los nombres. A ver con el F3 si puedo ver algo. Eh, a ver, a ver, a ver, ¿cómo se llama este bioma? Crimson... Crimson Fortress. Espérate que estos ellos me quieren pegar. Vale, pues... Vamos a ver si encontramos el verde. Para mí, chicos, la felicidad en Minecraft es precisamente esto. Querer pasarme Minecraft rápido y encontrar rápido un bioma de los verdecillos. Ya sabéis que aquí es donde viven todos los Endermans, que no viven en el End, simplemente. Porque lo digo yo. Y gracias a mi espada de botín, como os digo, debería de conseguir un montón de Ender Pearls. Vale, en total, dos. Como veis, por lo general, pues con las balas de Blaze, me ha llegado a dar hasta cuatro, que no está nada mal. Y de aquí yo simplemente, con conformarme de que todos y cada uno de los Endermans, que yo me vaya cargando, me dé una Ender Pearl, ya sería el hombre más feliz del mundo. Pero oye, que si alguno me quiere dropear dos, tres, cuatro o cinco, yo he encantado. A ver, ¿cuántos me vas a dar? Tienes ojos de ir a darme dieciséis. ¿Te imaginas? Por favor, dame dieciséis, que hacemos récord mundial en Minecraft. Vale, no, me ha dado dos. No está nada mal. A ver, ¿dónde hay más Endermans? Mirad, chicos, he cabreado a cuatro Endermans y mi armadura está tan chetada que prácticamente no me hacen ningún daño. A ver si entre todos estos ya me dan todas las Ender Pearls que necesito. Oye, me estáis pegando tanto que no sé ni dónde golpear ya, ¿eh? Vale, sí, tengo once, con esto catorce, dieciséis. ¿Y tú cuántas me das? Eh, ¿una más? Vale, claro, no se stackean. Eh, pues qué tiro. Estoy nuevamente. Dieciséis, diecisiete. Ah, no, tengo más. Buah, 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 ya tengo diecinueve. Me piro, chicos, al mundo normal que el Ender nos espera. Dieciséis Ender Pearls más dieciocho de polvo de hueso se transforman en dieciséis ojos más dos que tengo por aquí, dieciocho. Eh, señor zombie, por favor, no me ataques, pa' tu casa. Y ahora solo tenemos que lanzar el ojo de Ender y seguirlo. Y luego, claro, cuando se empiece a meter bajo tierra es que ya hemos encontrado la Stronghold, la fortaleza, desde la cual ya sabéis que podemos llegar al End. No habría estado nada mal que los aldeanos me hubieran dado unas cuantas elitras para hacer este proceso de exploración más rápido y sencillo. Pero como no he tenido suerte, pues sale como todo el mundo a andar. Ala, mirad, un portal abandonado. ¿Qué hay de luteo? Oh, una azada de oro. El mejor objeto de la historia. El último ojo ya se ha metido bajo tierra, así que ya sabéis lo que tenemos que hacer. Aquí está, vale. Pues picar hacia abajo donde aparezca el ojito. En principio se nos debería llevar a la Stronghold. Ya veremos dónde acabamos o si es una Stronghold falsa. ¿Te imaginas que no hay portal? Me ha pasado alguna que otra vez. Y la verdad, no es nada gracioso. Así que todo el mundo a cruzar los dedos, por favor. O a rezarle a quien sepáis para que esté aquí la Stronghold. ¿Qué capa estoy? ¿Cuánto he bajado ya? Oye, yo creo que esto ya es demasiado, ¿eh? ¡Nope! ¡Vale! La primera vez en mi vida que aparezco directamente en el portal. Esto debe de ser un sueño. Ya sabéis, hasta luego le pismas, que a mí me cuesta como 17 horas dar vueltas por aquí hasta encontrar el portal. Pero en mi vida había aparecido directamente en él. Por cierto, a un bloque de caer en la lava. Gracias Minecraft por no ser tan mala gente conmigo. Pero bueno, ya sabéis lo que nos toca. Colocamos aquí nuestra camita para tener el punto de respawn. Y activamos el portal. Ojitos por aquí. Ojitos por allá. Y el último. ¡Dragón, prepárate! Portal activado, así que ya sabéis lo que significa. Ha llegado el momento de que todo el mundo, si todavía no le había dado un like, reviente ese botón de me gusta. Porque cuantos más likes, más puntos de poder y más opciones de derrotar al dragón sin morir. Así que por favor, chicos, todo el mundo a dar like. A la de 1, a la de 2, a la de 3. Dragón, vamos a por ti sin ningún miedo. Vale, aparecemos en vez de... Bueno, en la isla ya directamente. No tengo que hacer un puentecillo. Me gusta bastante. Aunque tengo algún que otro objeto de construcción. Así que puedo subir así. El tema de tener ya un arco bastante poderoso y un montón de flechas es lo que más agradezco del reto de hoy. Porque ya sabéis que siempre se me olvida conseguir flechas. O hacerme un arco y tengo que andar subiendo a todas y cada una de las torres. Y la verdad es una cosa bastante pesada y bastante larga en el tiempo de hacer. Así que nada, buscamos un lugar central como este. Y vale, disparamos ahí. ¡Pam! Disparamos ahí. ¡Pam! ¡Madre mía, qué puntería traigo hoy, eh! Vale, justo hablo, justo fallo. Apuntamos, apuntamos, apuntamos. Flecha ahí, fallo. Apuntamos ahí, flecha ahí. Vale, esta vez he acertado. Y ahora ya solo me quedan las torres más altas. Si acierto ahora que estoy más lejos sería la leche. Dios, es que he fallado muchísimo, eh. Os prometo que yo hace unos años... ¡Madre mía! Yo hace unos años era bastante bueno con el arco. Pero no sé qué me ha pasado. Que ahora soy bastante manco. Voy a hacer la táctica de la torre... De la torre para arriba. O sea, simplemente colocas bloques a más mejor. Y así ganas altura y tienes más opciones de acertar. 64 bloques de hierro. Vale, ya sé con qué objeto lo... Con qué bloques voy a hacer esta torre. A ver, desde aquí, como veis, ya es mucho más sencillo. Porque prácticamente solo hay que disparar en línea recta. Lo único malo es que mi querido amigo dragón me ha tirado. Flecha, flecha por aquí, roto. Flecha por aquí, roto. Y cuidado que el dragón me acaba de tirar una bola. Vale, creo que están todas rotas. ¡Oh, Dios! Waterdrop. He fallado, pero menos mal que llevo una súper... Armadura. Vale, el dragón ya no se puede curar. Y cuidadito que es bastante valiente, ¿eh? Aterriza ya. Me voy a comer una manzana dorada que no quiero sorpresas. Y comienza la batalla. Atentos. Ahora veremos el poderío de mi espada. Ostras. Vale, entre que es de netherite y hace bastante daño... El dragón lo está sufriendo muy fuerte. Vale, pero ya se marcha volando, ¿no? Ok. Pues nada, ahora a flechazos. Toma para ti. Toma para ti. Mirad, mirad. Ha vuelto Legolas. ¡Que vuelve, chicos! Y este puede ser el aterrizaje definitivo. Nos colamos dentro del portal, como siempre. Y me lanza por los aires. Por favor, que este waterdrop me salga. Ok. Por favor, dragón. Escúchame. Para yo terminar el reto, tengo que mandarte al cementerio. Así que, por favor, ayúdame un poco. Pero, ¿quién me está pegando? Madre mía, tío. En serio, pero si parece que me pega, aunque esté ahí dentro. Y ahora sí que sí, dragoncito de esta. No te va a librar nadie porque te queda apenas un cuarto de vida. Yo creo que estamos hablando de tres espadazos. Dos, uno. Y no puede ser. Se ha marchado a un toque de vida. Da igual. Este arco hace mucho daño. Creo que a flechazos... Sí, efectivamente, a flechazos me lo cargo sin ningún problema. Bueno, la experiencia, ya sabéis que siempre me hace mucha ilusión recogerla. Pero es que tengo ya 222 niveles. No obstante, obviamente, me la voy a llevar toda. Y para definitivamente poder considerar que hemos superado Minecraft y que nos hemos pasado el juego, tienen que salir los créditos. Y para ello, solo tengo que recoger toda esta experiencia y saltar al portal. Ahí está. Otro reto conseguido por Carlos Cazel y sus suscriptores. Y quiero dedicarle la victoria del día de hoy a dos tipos de personas. Uno, a los aldeanos de Minecraft. Por todos estos objetos chetados que me han venido muy bien para el reto de hoy. Y a mis suscriptores porque son los mejores y siempre me dan mucho apoyo en los vídeos. Muchas gracias, chicos. Sé que os lo digo pocas veces para todas las que os tenía que decirlo. Pero sois los mejores y os quiero un montonado. Gracias por haber hecho que todo esto sea posible y que estos vídeos os gusten tanto. En serio, me siento super feliz. Pero bueno, después de este momento sentimental de Carlos Cazel, quiero deciros como siempre que espero que os haya gustado el vídeo de hoy tanto como a mí grabarlo. Si es así, ya sabéis que podéis reventar ese botón de me gusta y suscribiros al canal. No olvidéis activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise de futuros vídeos. Y sígueme en mis redes sociales que te las dejo en la descripción. Yo, chicos, me voy a dormir que creo que efectivamente ya es de noche en Minecraft. Así que nada, mi nombre es Carlos Cazel. Un besito y nos vemos mañana en nuevos gameplays. ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!